Oigan, pues en este camino de que la gente quiere cambiar, o que más bien se está dando cuenta de que tiene varias cosas que resolver en la vida, pues afortunadamente ha crecido la opción cuando uno tiene la habilidad de saber escuchar o darse el tiempo para que la gente te vaya guiando o en un momento dado te pueda aconsejar porque a lo mejor puede ser la palabra correcta en otra persona que no conoces y que a lo mejor ni siquiera te imaginabas que iba a llegar a tu vida y es el caso de que bendito internet nos ha acercado a conferencistas que son bloggers y más allá en esta cuestión que es el desarrollo humano. Y pues vamos a hablar con Salvador, hace rato, no puede ser, te digo unos tres, ahí va, de nuevo Salvador Cabaville Moro, hace rato lo dije bien, pero por eso te voy a llamar Mejor Sácame Correcto Que de hecho así le dicen nada menos que a Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Lo bueno es que no apostamos, ya hubiera perdido Sí Perdiste tu oportunidad Para la próxima Para la próxima Oye, qué bueno que estás acá y sobre todo me llama la atención porque has desarrollado Dicen que uno no aprende en cabeza ajena, ¿no? Porque tú pasaste por muchas cosas para llegar Ahora sí que te diste el tiempo a decir como que algo está pasando en mi vida y tengo que hacerlo Fíjate que acabas de decir una frase que luego yo utilizo mucho en las pláticas Nos dicen que uno no aprende en cabeza ajena Pero es un error ¿Se aprendió? Es que nos han metido ese tipo de frases y esos mensajes Que si analizamos la naturaleza del ser humano Si todos tuviéramos que experimentar de origen no avanzaríamos Y la ventaja del ser humano es que podemos transmitirnos conocimiento y experiencia Entonces a mí cuando me dicen es que nadie experimenta en cabeza ajena o yo lo manejo de otra forma Nadie, o sea, comete tus errores para salir en la vida adelante Pero no tiene que ser tus errores Hay que aprender de los errores de los demás Y luego por rebeldía, juventud A mí mi papá no me va a decir lo que tengo que hacer yo Por vicios de carácter, como dirían en teatro Así es, entonces no debes de, o sea, experimentar O sea, aprendes los errores Pero no tienen que ser tuyos Tienen que ser de los demás Y el ser humano, gracias a eso hemos avanzado Porque imagínate, voy a navegar y voy a cruzar los mares Y yo no voy a hacer caso de lo que hicieron anterior a mí Pues el índice de fracaso es grandísimo Y lo que nos ha llevado a crecer como seres humanos Es aprender de lo que hicieron la gente antes de nosotros Oye, pero ¿por qué tenemos esa tendencia? Y lo digo porque yo obviamente estoy en este paquete llamado Mundo Y me educaron a la, supongo que a la usanza de todos Este, de que primero piensas en lo que no vas a Lo que te puede impedir Y después en lo que, en muy lejanamente La probabilidad de lo que puede ser el éxito Tenemos que entender Yo siempre he dicho que no nos educaron de la forma correcta Y no es culpa de nuestros papás Ni del sistema educacional Es porque no ha habido conciencia de El proceso natural que tenemos A ver El cerebro humano por naturaleza Tiende a ver cualquier amenaza Por nuestra sobrevivencia Cualquier cosa que nos amenace Lo capta Y lo primero que capta tiene que ser negativo Claro Entonces Sí, porque es una amenaza Entonces de entrada ya lo tiene Su función es protegerte Entonces Hoy por hoy Ya no tenemos las amenazas de hace mil años Son diferentes Pero Todo lo que hoy por hoy Son muchos medios de comunicación ¿Cómo nos capta la atención? Y lo criticamos por el amarillismo Sí Porque el cerebro es lo primero que va a poner la atención Entonces ya traemos ahí un handicap Como dicen Y nuestra chamba O nuestra labor en la vida es ¿Cómo me voy a educar para enfocarme en lo más importante? Mis metas Mi éxito Y entonces yo tengo que Ahora sí Reeducarme Y traducir el mensaje negativo en cosas positivas Oye, ¿qué tan difícil es reeducarte? ¿Cuánto tiempo te puede llevar? O sea ¿Cuál es la ruta? Porque hay gente que Que aprende Pero ya cuando Pues se ahogó literalmente ¿No? Como que dice Ya llegó Como dicen Tocó fondo Y ahora sí Al infinito y más allá Es que es lo único camino Después de que llegas hasta abajo Es para arriba Ah bueno Por eso Entonces Pero Pero la idea es no llegar hasta allá Porque pues igual puede doler ¿No? Porque traemos mensajes Que son contradictorios Ajá Si nos dicen desde niño Oye Aprende de los demás Porque es la forma en que el ser humano Se ha superado Y ha salido adelante Y no es que Tienes que aprender Con golpes En la vida propios Pues no es verdad En lugar de que la escuela nos diga En lugar de que te castiguen Y te digan Oye es que tienes que ser individualista Y no copiar Y no ayudar al prójimo A ver Trabaja en equipo El ser humano avanzado Y seguirá avanzando Cuando trabaja en equipo Claro Porque tú tienes un talento Y yo tengo otro Vamos a ser mucho más Tú tienes cabello Yo no tengo También Entonces ya es una diferencia ¿No? Entonces Lo tengo muy blanco Para el lado que tengo Pero también Bueno Pero eso Habrá mucha gente Que lo aprecie Es sabiduría También Has vivido Entonces Imagínate Ahí está Entonces vale la pena Entonces Reducarnos Yo creo que lo primero Es saber Cómo hay que hacer conciencia Oye ¿Cómo identifica Una persona? Porque Lo digo porque Sí me ha tocado Que tengo Amigos y amigas Conocidos No voy a decir sus nombres No se preocupen Que es Es una situación Y vuelven a caer En la otra Y es igual Lo único que cambió Es el empaque ¿No? De la persona O el empaque Del trabajo O Entonces El que El que es sometido Siempre es sometido El que Le va mal O lo asaltan Bueno Lo han asaltado Bueno No sabe Ya aparece Este tarjetero ¿No? Que le está acumulando puntos Entonces Pero no se dan cuenta De De que Pues ¿Qué está pasando? ¿No? O sea Como que dicen Así nos tocó vivir Como diría la Pacheca Pues mira De entrada yo ¿Cómo identificar? Porque Son desintegraciones Yo creo que hay O sea El lado izquierdo No se conecta con el derecho Ajá Y yo creo que Entramos Permíteme Es que te preguntan Dicen Oye ¿Cómo le puedo hacer? Pero resulta que Dices Bueno No entiendes Fíjate Hasta la gente que cree Que es su destino Ajá Dices que así me tocó vivir Esa gente que cree Que ese es su destino ¿Por qué se para en la esquina Y voltea para cruzar la calle? Si ya tiene un destino marcado Bueno Pero no son millennials Porque los millennials No voltean a ver A nada O sea Esos llevan Los audífonos Y llevan el celular Y bueno Te olvídate Pero Ajá Como decías tú Los casos de abuso Yo creo que todos tenemos conocidos Que ves el mismo patrón Y el mismo patrón Y dicen Es que así soy De entrada Yo creo que Esa es una salida Un poco mediocre Es decir No quiero hacer conciencia Y me aferro Y me aferro a mi carril Claro En algún curso Ponen el ejemplo De esta niña Donde a lo mejor El papá la regañó Y le dio a lo mejor Una buena nalguiza Que a lo mejor No se va a acordar Pero el papá Dicen que yo creo Que está mal Es que Le demos vuelta A la página del pasado Que es verdad No nos podemos quedar En la experiencia Pero si tenemos Que recordar Nuestro pasado Para analizar Y ver Que es lo bueno Y lo malo Que tenemos Precisamente para superarlo Entonces la gente Es que tuve Una infancia muy difícil Que yo creo que Todos tenemos Diferentes experiencias Pero es acordarte Y decir Bueno Que fue lo difícil Y que es difícil Para cada uno Exactamente Porque uno cree Que lo mío Fue muy difícil Y conozco gente Que tuvo Procesos más difíciles Claro Y que aprendimos de ello Y a lo mejor Perdonar esa parte De tomar ese niño Y decir Tú no entendías Y dejas de estar Arrastrando ese tipo De experiencias Porque luego estamos En un presente Creyendo Que lo viví Y lo que hacemos Con los niños Y eso es fuerte Creemos que lo van a entender Y cuando hay Unas Cuando hay traumas fuertes Nadie se acerca Con el niño Y le dice Oye te entiendo Cómo te sientes Cómo te ayudo A sacarlo adelante Y todos vamos Superando a madrazos Los traumas Y nos toma En mi caso Voy a cumplir 48 años Donde De repente hago reflexiones Digo A ver Pero esto es bueno Y no tengo por qué Ocultarlo Y eso me ayuda a mí Abrirme Y entonces Anotar los errores Y patrones Y toda la influencia Negativa en nuestra vida Ok Todo eso está perfecto Pero entonces Yo Lo que me han preguntado Es Bueno Si sé que tengo Un problema Si sé que tengo Que solucionar Pero hay algo Pero hay algo Que no termina De mover el motor Para que vaya Para adelante Esa es la cuestión O sea De repente Dice Pues sí Ya sé que tengo Esto y esto Y esto Y sé para dónde Que es lo que quiero Pero Pero como que falta La acción Yo creo Ahí entramos en el lenguaje En lo que nos educaron A cómo actuar Todo el mundo nos dice El poder de la palabra Y es verdad Es muy fuerte Pero Nadie nos Explicó Qué significan Las cosas Y que realmente Tuve el problema Que tenemos Hay mucha comunicación Pero hay mucha Descomunicación O mucho Desentendimiento Entre todos nosotros Porque a lo mejor Yo quiero expresar Algo que siento Y veo Pero la forma Que yo lo digo Para Tú lo vas a percibir Negativo Entonces No sabemos hablar Si yo digo Bueno ¿Qué necesita ser una persona Para salir adelante? Y yo le digo ¿Te tienes que disciplinar? Ya de entrada Lo toma negativo Puta ¿Tengo que disciplinarme? A ver Espérame Vamos a cambiarte el sinónimo Pero además Dime Una persona Que sea disciplinada Que no obtenga Sus resultados Entonces es positivo Claro No es negativo Entonces cuando Todo se desambola Oye Hay que disciplinarse Ay me duele No Y sientes No a ver Porque entonces Cambiemos la connotación Y digamos Oye Es que este hábito Hay que repetirlo Todos los días O Velo como un entrenamiento ¿Cómo qué? Como te lavas los dientes Todos los días Es una repetición Genera un hábito Estás entrenando ¿Para qué? Por un hábito de salud Si tú quieres verlo así Entonces en lugar De que lo veas negativo Que es lo que te Estaba platicando No ponemos atención No ponemos atención En lo que decimos Híjole Para bajar de peso O yo hacer un medio Ironman Me tengo que disciplinar En el ejercicio Ay ya Ya no me gustó A ver Tengo que repetir Mi rutina Fíjate que Curiosamente Llegando a ese tema Hace El día de ayer Estaba platicando Con una persona Que me comentó Que pesaba 140 kilos Y toda la vida Estaba con ese peso Pero a partir de que La cuestión del rechazo Que había sentido Lo tomó Así que lo volvió Un factor positivo Y en nueve meses Bajó de talla 42 No, 46 A 28 O sea Pero impresionante O sea Y me dijo Yo le preguntaba Bueno ¿Qué fue lo que Te motivó? Dice Uno El rechazo Y otra cosa Que a mí Siempre me han dicho No se puede Y dijo O sea Todos los médicos Le habían dicho La única forma De que tú puedas Bajar de peso Es Operándote Y él dijo Pues va Bueno Y el resultado Cuando me contó La historia Dije No puede ser De hecho Pues está entrenando Para Hay una competencia En noviembre De fisiculturismo Y está en eso Entonces dije Mira Como que no se puede ¿No? O sea Que padre Yo creo que todo empieza por acá Siempre Para bien o para mal Es la barrera Es como tomes entonces El O sea Una cosa es que tú tengas la experiencia ¿No? Que puede haber sido mala Pésima Como tú gustes Pero tiene que ver Hay algo en el ser Que grita O que dice Voy a hacerlo Voy a hacerlo mal O voy a hacerlo bien Por decirlo de alguna forma ¿No? O sea Puede ser el mismo Estímulo Pero debe haber algo ¿No? Yo creo que es apertura Ganas de querer aprender Y cuando tú abres tu mente Ya no vuelve a ser la misma ¿Es como un sentido de supervivencia? Yo creo que es naturaleza Y lo decía Einstein Si mal no recuerdo En el momento que tú abres tu mente Es imposible que sea la misma otra vez Vas a pensar diferente Y el que tú metas Información Cada día nueva Va a ir cambiando Tu Tu forma de ver Tus valores Las Las cosas como tú las apliques en tu vida Entonces La gente que está cerrada es Y hoy por hoy Como decías Hoy estamos aquí Pero tenemos Una probabilidad de vida de 90 años Entonces Sentirte rendido A los 50 A los 60 años Yo creo que no puedes Hoy Sentirte así No y además Como ya somos más longevos Por eso O sea ya vamos para 90 y tantos ¿No? Ahorita estamos en 80 y tantos Yo tengo una proyección de 95 Entonces voy casi a la mitad Entonces Yo veo amigos O gente que me escribe Y me dice Es que Ya estoy en los 50 Y no sé qué voy a hacer Y digo Oye Tienes la experiencia Todavía tienes un sueño por seguir Tienes energía No es que Ya El cuerpo humano reacciona hasta diferente Pero también hay que verlos Porque yo he visto a mis contemporáneos Y parecen mis abuelos O sea Tengo amigos que también Y no digo por las canas Sino todo el rollo Ya los ves Y la actitud es de O sea Camina De verdad que ya voltean Y como que se van a caer O como Hablan Tartamudean Este Están viendo que no les saquen O sea No sé Como un rollo paranoico Impresionante ¿No? Como entonces Mañas Vicios Este Obsesiones Pero El enfermo No se puede curar Hasta que no reconozca Que esté enfermo Oigan Pues estamos platicando Con Sácame Que conste El blogger Y conferencista Y vamos a hablar Sobre Ahora que llegamos a este punto Él Desarrolla Una Un trabajo A partir de Un tema Que vamos a hablar Que se llama El círculo virtuoso Y vamos a regresar Porque está muy interesante Estamos aquí en la buena vida No se vayan Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que tú puedas salir, ¿o no? Totalmente. O sea, porque tu papá te pudo haber... Bueno, mi papá me pudo haber dicho, oye, haz esto, haz esto. Y pues llegó un amigo y me lo dijo, oye, haz esto y le hago caso, ¿no? Y era lo que me decía mi papá, ¿no? Es otra voz. Así pasa. O hacemos todo lo contrario a nuestros papás. Claro. Como dice, hay una historia que están dos gemelos y le preguntan a uno, oye, ¿tú por qué estás fumando? Porque mi papá fuma. ¿Y tú por qué no fumas? Porque mi papá fuma. Exacto. O sea, cada uno vive una experiencia diferente y tomamos decisiones y caminos diferentes. Sí, ¿no? Entonces, es entonces como un know-how que ya traes, oye, porque poniendo este caso, porque digo, traen el mismo gen, o a menos de que haya metido a chirulo a los... ¿A la mamá? No, a la mamá no, más bien al papá. Fíjate que no, empecé esto por cuenta propia. Mi familia vive fuera de México, migraron por cuestiones económicas desde la crisis del 94, pero no, me había otro camino yo, inquietudes personales, sufriría una crisis yo bien chavo. Hepatitis tuviste también. Tuve hepatitis en algún momento. Y vi blanca rota. O sea, estuve en buró, sin crédito, yo no terminé secundaria. Entonces, a la hora de la hora... Fíjate que bueno que platicas esto, porque muchas veces la gente, y me ha tocado, incluso dicen, oye, es que tú ya llegas... O sea, pero tú no me viste meserear, cargar, vender libros afuera de unos camiones, o sea, unas historias que ahorita ya me río, ¿no? Pero entonces pasa lo mismo contigo. Y bancarrotas, bueno, creo que llevo como cuatro. Así que... Esa época de crisis fue difícil. Fui día de turismo, de aventura en Veracruz. Estuve, tomaba fotografías en los rápidos. Te faltó hacer gogo dancer. Me faltó. Pero fíjate que el otro día vino la directora de la... Ay, perdón, ¿por qué se me fue el nombre de la empresa? Bueno, y algo que me dijo muy importante, me dice, tenemos mucha... Ella, este, tomó, tú sabes cómo se llama, la señora, este, que hace... Bueno, es una gran empresa de infraestructura. Bueno, ahí está, ni modo, tache. Bueno, el caso es que, este, y se murió su marido y es un emporio. Entonces, lo que sucede es que ella, pues, te puso, siendo abuela, se impone a dirigir el negocio. Y entonces, algo que me dijo, que se me quedó muy grabado, me dijo, tenemos muchas habilidades. Porque le dije, sí, pero muchos no aprenden. Le dije, no, es que hasta que estás en crisis, te das cuenta o conoces cuáles son tus habilidades. Es la empresa, presidenta de la empresa Kepler. Ah, ok. Entonces, y se me quedó grabadísimo porque dije... Y entonces me puse a pensar en esas cuestiones de las crisis y dije, sí, es cierto. El nombre sale adelante por dos razones. Por desesperación o por aspiración. Que, pues, se pueden juntar en ese momento de crisis, ¿no? Hay gente que, hasta que no le pega, pues dice, estoy en mi zona de confort, estoy cómodo y me da miedo moverme. Uy, entonces, de la infinita hay más allá, ya. Ya la hicimos. Sí. Y cuando lo sacan, porque luego ha habido... No, les encanta mi terapia, gracias. Qué acuado. Sí. Pero, o sea, yo conozco gente que estaban cómodos, trabajaron recortes personal y, ante eso, salieron adelante, buscaron algo. Entonces, puedes estar muy bien con las ganas de crear y seguir tu sueño. Y más que el sueño, yo creo que, yo siempre digo que hay un sueño que te elige a ti. Y nada más te está murmurando toda la vida, oye, ven por mí. Cierto. Y no lo pelamos. Entonces, hasta que no llegues a un punto donde ya no puedo más. No te quedó de otra, ¿no? O rompes, o te hacen romper. O que te dicen, o tus amigos, oye, dibujas bonito. Y de repente, tú nunca lo tomaste en serio y terminas siendo un gran artista, ¿no? Conozco un caso de esos. Su papá era agente de seguros de toda la vida. Él se metió a trabajar con él y dice, lo mío es la pintura. Y ante esa rebeldía y la comodidad y la cartera, empezó. Y hoy por hoy ya tiene exposiciones personales, ya está reconocido, ya lo mandan a llamar. Y además está mejor consigo mismo, ¿no? Porque ese es un factor que siempre, como que te puedo decir, esto que estás escuchando, esa voz interior que te dice, oye, no estás haciendo lo que quieres, ¿no? Porque si hay un factor de incomodidad. Siempre. Y además yo creo que la gente lo proyecta. Yo veo las caras y digo, o sea, no es feliz. Y los ves trabajando y no hay pasión. Y hay gente que puede estar trabajando para alguien, pero lo hace con gusto. Y conozco muchos que es parte de él y lo disfrutan y están entregados y tienen lealtad. Pero hay gente que nunca lo encuentra y le da miedo y puede pasar la vida así. Y lo único que lamentas cuando te vas es lo que no hiciste. Oye, ¿cómo la gente puede acercarse para escucharte? ¿Hay alguna forma en que ellos puedan, este... Porque te digo, a lo mejor no tienen identificado un problema, pero sí saben que hay que solucionar algo. Entonces, ¿cómo se acercan y cuál es el paso? A mí me llama la atención sobre lo que tú has trabajado, que es el círculo virtuoso. Que puede ser una herramienta bastante interesante. Ahorita que lo dices es como el rey león. Para que me entiendan. O sea, el círculo de la vida. Así. Es que si no lo hago, no se me graba. Sí, está bien. No lo he visto, pero sí. Sí, es el círculo de la vida. Al principio es el... Todos regresamos a lo mismo. Exacto. Entonces, cada día empezar de cero. Cada día empezamos de cero. Entender que el ser humano es emprendedor. Y es parte de la naturaleza. Porque hoy por hoy, las palabras de moda es que... Emprendedurismo. Que es muy político ahorita. Y todo el mundo te dice, yo no nací para eso. Claro. Y digo, no, a ver, espérame. El ser humano es emprendedor. Que hoy tengo un concepto que es ser disruptivo. Haz las cosas diferentes para poner un negocio. Es aparte. Pero como ser humano, emprendes. Desde que te levantas, tienes que buscar la forma de comer. Sobrevivir. Llegar. Desde hacer tu cama, ¿no? El hecho nada más de... Sí. Entonces, en cuanto entiendes o entendemos que estoy emprendiendo cada día, es como empezar a ver que estoy aquí y tengo oportunidades. Tengo 24 horas igual que tú, igual que el vecino. Y depende de mí lo que yo vaya a hacer. Luego nos hablan mucho de ser conscientes. Pero nadie nos ha enseñado a ser conscientes. Entonces... Ahí cabría la reflexión. Ahí entra la reflexión. O sea, el paso uno es entender qué vas a emprender. Ok. El segundo es estar consciente que hay que estar reflexionando y ser consciente de lo que estamos diciendo. Y lo que yo te decía es... No nos educaron, no nos dijeron cuál es la interpretación de cada palabra. Sino creciste y viste ciertas acciones y las vas interpretando en base a lo que actúan los demás en lo que están diciendo. Entonces, a veces yo quiero lograr algo y lo que transmito. Y nos ha pasado, yo creo, que a todos los que te ven, que es que te lo expliqué muy claro. Es que lo entendí diferente. Sí, claro. Y eso es muy común. ¿Por qué? Porque no tenemos claro la definición de las palabras. Así de simple. Entonces, si empiezas a ver lo que te decía cualquier palabra hoy por hoy en decir sacrificio. Y yo le digo, oigan, entre todos nosotros hay que sacrificarnos una semana para escutar una lana. Todo el mundo dice, ay, güey, puta, o sea, ya está pesado. Ya es una carga, ¿no? Ya hay una carga emocional, aunque no lo vaya a ser. Entonces, a ver, estamos conscientes. ¿Qué quiere decir sacrificio? Claro. O la podría sustituir incluso, ¿no? Primero entenderla, porque nadie nos explicó. Entonces, si nos venimos a la época del hombre moderno, antiguo de sacrificar animales o por una bendición, hoy un sacrificio, el resultado de entrada es positivo. ¿No? Y si entendemos que, quítate la palabra de medio y voy a dejar de hacer unas cosas por obtener otras. Es como diferir el resultado. Así es. La ganancia. Y si entiendes que, bueno, vas a dejar de percibir una cosa, pero vas a obtener otra. Oye, y estás dejando de hacer algo porque esperas algo mejor. Es positivo. Entonces, entiende que eso es positivo. Y digo, podemos abordar N número de palabras. Ajá. Pero entonces, a la hora que dices, bueno, ok, vamos a sacrificarnos. Ok, vamos a tener algo mejor. O podría cambiarlo, por ejemplo, en el caso que tú estás poniendo, vamos a aplicarnos, ¿no? O vamos a aplicarnos y vamos a intercambiar una cosa por la otra para lograr esto. Para irnos antes o terminar temprano. Y es una forma de engañar al cerebro. Claro, totalmente. Pero también entender que lo quiero entender de una manera diferente. Ajá. No como todos. Sí. Cuando tú logras ver eso, ya obviamente tu motivación se mueve diferente en un tercer paso. Claro. Porque dices, bueno, ya no es algo pesado, ya no es algo que me va a doler, me va a costar. Al contrario, estoy haciendo un intercambio por un beneficio. Ajá. Porque a la hora que haces eso, normalmente es por obtener beneficios. Y así funciona casi con todo nuestro lenguaje. Oye, ¿se vale que tú sepas qué es lo que te... de qué forma... cuál es el beneficio que estás buscando? Porque hay gente que puede ser un reconocimiento, otros pueden ser económico, otros pueden ser todos... Yo creo que cada ser humano, como dices, tenemos un metabolismo diferente y una personalidad diferente. Sí. Y hay gente que sí le gusta sentir ese reconocimiento. Ajá. Yo creo que todo exceso es malo porque hay gente que tiene los muros de la inseguridad y que le faltó a lo mejor esa atención. Sino, a ver, todos nos gusta sentirnos reconocidos, pero ¿cuál es la causa? O sea, uno es por tener la atención o otra, quiero que me reconozca porque quiero dejar algo a los demás. Claro. Entonces yo creo que es muy válido decir, reconozcanme, pero es porque quiero justamente otorgar un beneficio, quiero que crecer o dar algo a cambio. Entonces yo creo que sí se vale. Pero ahí puedes entrar, por ejemplo, es como reconocer qué es lo que te motiva, ¿no? Así es. Uno de los problemas es que nadie se dedica tiempo a hacer reflexión. Nadie. Claro. Estamos demasiado ocupados y te lo decía hace rato, tienes 24 horas, porque hay gente sí y gente no. Porque hay gente que selecciona llegar y a lo mejor prender la tele desde las 8 hasta las 11, que son tres horas muy valiosas. Yo no digo que, a mí no se me dio el hábito mucho de estudio ni de lectura, trato de leer poco, pero hoy existen audiolibros, existe YouTube, o sea, ya escoges tú el material con el cual quieres crecer. Claro. Entonces yo creo que eso es valiosísimo la hora que vivimos. ¿Por qué hay gente que le tiene miedo a quedarse un tiempo sin escuchar música, sin ver a alguien? O sea, porque me ha tocado que de repente vamos en el auto y pues ya por costumbre no escucho nada y de repente como que entran en crisis así de... Platícame cualquier cosa porque se empiezan a escuchar o qué pasa. Yo creo que eso es un miedo de enfrentarse a sí mismos. Sí, ¿verdad? Yo estoy convencido. Hay gente que busca la distracción por no enfrentar justamente sus miedos, que para mí los miedos no es negativo, se traduce en focos rojos en la vida. Pero la cosa es identificarlos. Así es. Pero a tiempo también porque ya cuando se te va... O siempre es tiempo. Yo siempre creo que si estás vivo... Digo, con eso empezaste de 50 años, entonces apenas eres un pequeño de la vida, ¿no? Soy un bebé. Te quedan 50 años para rayar el cuaderno. Yo tengo una frase que me gusta decir mucho, hoy es el día más joven del resto de tu vida. Es cierto. Hoy es el día más joven. Porque mañana ya... Y no lo tienes comprado. O sea, Descartes me gusta mucho, él decía que el ser humano quiere que somos inmortales y que su muerte no va a llegar. Y actuamos como tal. Entonces, te levantaste hoy, disfrútalo y vívelo, porque mañana no sabes si vas a estar. Y además lo único que no se recupera es el tiempo. Ahí sí no hay vuelta de hoja. No. No, ahí sí estamos aturados. Regresame mi media hora que llevamos platicando. No se puede, ¿verdad? Y cuando platicas con gente mayor, yo no he escuchado a que te digan, me arrepiento de A, B y C. Dicen, me faltó hacer. No tomé esta decisión. No me fui a este viaje. Y luego, cuando estamos muy jóvenes, que le decimos, no andes llorando por fulanita o por fulanito y no te desgastes. Hay más por venir. No, aquí me voy a quedar porque lo voy a esperar toda la vida. No hagas eso. O sea, no, es tu oportunidad, es tu camino. La vida no es un ensayo. Y la gente cree, bueno, luego te hago otra oportunidad. No, no es un ensayo. Y vienes aquí a hacer justamente tu presentación final. Oye, me hiciste acordar de un amigo que todavía suspiraba por la misma persona de cuando tenía cabello y cuando tenía 25 kilos menos. Y todavía no se atreve a decirle que le gusta. O sea, 25 años, échale. Y va a pasar a decir, ¿qué te hubiera costado decírselo? O sea, y además, como alguna vez yo le dije, oye, pues si te va a decir que no, pues ya lo tienes el no, ¿no? Pues entonces, cambias la hoja y el nex, ¿no? Totalmente. Híjole, ¿no? Que 25 años para poderle rayar el cuaderno a alguien, ¿no? Gracias. No, hay formas más prácticas. Ahí sí estoy de acuerdo. Hay que pasar por la experiencia para que la vida te mande lo que sigue. Porque a lo mejor el hecho que lo desahogue, luego te das cuenta que cuando haces las cosas, la vida cambia y ya no te sientes igual. Aunque curiosamente tengo otra historia. Alguien que también se quedó toda la vida, ah, porque los papás no lo permitieron, como eran de diferentes abolengos. Entonces, la novela de Lágrimas y Risas, tal cual. Y hasta que se encuentran por los hijos y ellos ya mayores y se casan. O sea, toda la vida guardaron ese sentimiento, o más bien, existió ese sentimiento y llegaron hasta que ya estaban en la tercera edad. Ahí se volvieron. Fíjate qué chistoso, ¿no? De qué dependerá. Pero bueno, no se trata de ver estas cosas de la novela, sino más bien, resolver. A ver, emprender, reflexionar, motivar, ahora liderear. Necesitamos líderes. Yo creo que todos somos líderes. De nosotros mismos. Nos hace falta. Es que el momento que tú pones un pie fuera de tu casa, ya estás siendo líder de tu vida. Porque también dicen, yo no nací con el carácter. En el momento que tú le abres la puerta a alguien y estás viendo por alguien más, eso se llama liderear. Claro. El ver por los demás. Desde pensar cómo te vas a gastar el dinero que traes en la cartera, ¿no? Durante ese día. Así es. O cómo resolver, qué desayunar incluso. Los grandes líderes siempre eran porque veían por siempre por los demás, por su equipo, por su gente, su entorno. No porque yo volvía adelante y con un egocentrismo brutal, no. ¿Tú crees que a nivel nacional sí hay una cuestión de baja autoestima? Sí. Porque, por ejemplo, cuando vas a, ahorita me acuerdo, vas a la casa de alguien y mucha gente, clase media o incluso baja, a mi humilde casa, ¿no? Entonces, humildemente lo que te puedo ofrecer y estás así de, bueno. Hay algo que tenemos como cultura. Exacto. Un servilismo, ¿no? Un servilismo. Y mucha gente se lo achaca a los españoles y no. Viene desde mucho más atrás. Porque todas las culturas prehispánicas siempre han sido conquistadas. Tú ves las pirámides y era una cultura sobre otra y otra. O sea, y lo ves que hubo, no sé, ocho conquistas, por ejemplo, en Cholula, ¿no? No sé cuántas pirámides hay que iban trascendiendo las culturas. Sí, claro. Pero eso es opresión. Y si tú quieres ver, primero los prehispánicos, luego los españoles, luego la iglesia católica, luego vino Porfirio Díaz con una dictadura y luego vino un sistema político y no me quiero meter en esos temas. Pero el ser humano, el mexicano y el latinoamericano, tú ves cómo hablamos. Vas a un restaurante y desde cómo hablamos, es lo que yo te digo, proyectamos lo que queremos y la vida nos lo da. Oye, pásame un cafecito. Ah, sí, todo chiquitito. Oye, ¿cuál es tu mensaje? Quiero ganar mucho dinerito. Espérate, o sea, pides mucho pero lo disminuye. Y el cerebro no entiende sus parámetros. Y el cerebro no puede actuar ni su... O sea, hay una dicotomía, dice, o me voy para allá o me voy para acá, ¿no? O no se mueve. Oye, eso está muy interesante. Vamos, vamos a un corte, regresamos con Sácamó y vamos a, para finalizar, porque está muy interesante este desarrollo de lo que es el círculo virtuoso, emprender, reflexionar, motivar y liderar. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Este... Persevera en soledad. Persevera en soledad. ¿Qué tan... Sí, porque digo, tú te puedes ir a que te motiven, pero... Ah, yo no creo... ¿Se te acaba el cassette, no? ¿Qué onda? Yo creo que eso es muy superficial. ¿Sí? Porque cuando sales de esas pláticas y motivaciones, he participado en varias, siempre te llevas algo, pero te atacan la capa superior de la cebolla. Ok. Y sales y dices, no, voy a ser cordial y amable con la gente en la calle, y a lo mejor se te cierra el coche y tú, hermano, pásale, pero a la semana se te cierra... No, en la noche, o sea, no te esperes a la semana. Y lo que pasa es que no terminamos de entender que, o sea, sí es bueno el mensaje externo, pero tienes que entender la parte interna. Una acción, por ti. De entrada por ti, saber, entenderte y conocerte, y saber que no puedes estar motivado 24-7. No, nada más seré muy cansado, ¿no? Bueno, todo el mundo viviría como con la sonrisa y a lo mejor como... Como yo digo, en el mundo pitufo, pero no les crees. La felicidad es parte de subir y bajar. El aceptarte que te puedes enojar, ¿no? Pero ¿cómo mantienes los resultados? Ah, dale, eso. O sea, el punto es, me tengo que motivar todos los días porque quiero bajar 30 kilos o 40, o quiero correr un maratón, entonces no todos los días te vas a levantar y vas a decir, voy a correr hoy 20 kilómetros. Pero ¿cómo compensas la motivación? Con la repetición. Ah, que entonces se convierte en una disciplina. Lo que tú hagas de la repetición, tú me das a alguien que se levante a hacer pesas porque se viera a las olimpiadas, pues no todos los días se va a levantar con todo el ánimo y las ganas a romper su propio récord. Pero si lo hace, aunque no tiene ganas de seguir haciendo el esfuerzo, el resultado se va a dar. De hecho, sí es cierto. A nivel de ejercicio, lo digo a título personal, sí. Y cuando no tienes nada de ganas, llegas, apenas empiezas de ejercicio y ya. Obviamente ya, ya endorfinas y ya sales así bien feliz. Dices, qué bueno que no le hice caso a mi primer impulso. Entonces, si tienes un resultado y te dedicas, yo me dedico mucho a las ventas, en mi profesión, yo me tengo que ir a tocar puertas y ofrecer lo que son mis servicios y lo que hago yo como negocio. No todos me dicen que sí, pero el resultado... Pero nadie come de los no. Pero sí aprendes de ellos. Por eso, pero a lo que voy es, el resultado es, todos vamos por el sí. Entonces, el no normalmente, y eso todo el mundo toma, que la vida es personal. Lo acabas de decir. Así sí, y se sienten jarrita de claquepaque. No te dijeron no a ti, te dijeron no a lo que estás ofreciendo. Porque la vida no dice, ah, le voy a decir no a Salvador que va a venir a verme ahorita. Entonces, cuando tenga que sacar, se acaba de decir no. Bueno, y aunque fuera a ti, ¿no? O sea, esa es su apreciación. Así es, pero la vida es de todo así. Con tus papás, hermanos, parejas, socios, amigos. Si dijeron que no, a ver, no tomó la decisión por agredirme a mí. Tiene sus intereses y los respeto. Claro. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo mis ventas? Repitiendo el ejercicio, repitiendo la rutina. Entonces, ¿cómo me motivo? Pues no puedes todos los días. Pero puedes reconocer tus logros, ¿no? O sea, también es como saber... Es bueno. Para que tú vayas apuntalándote, para que ahora sí que llegues con más ganas. Y yo creo que como objetivo y planes de meta, luego conozco gente que me dijo, traigo una idea y voy a ser billonario con ello. Y yo digo, ok, pero para ser billonario necesitas 10 mil horas de práctica y a lo mejor de 6 a 20, no, de 12 a 20 años de experiencia empresarial. Y ejecutar. Ya voy a contar mis horas entonces. Y la gente no tiene paciencia. La gente no tiene la paciencia para llegar a sus metas. Y las tira. Oye, para ser billonario, tienes que ponerte primero... Es como cuando alguien me dice, quiero bajar 10 kilos este año. Ok. Entonces, normalmente se suben y hacen ejercicio dos semanas de enero. Tú ves las estadísticas. Sí. Y llegan el 15 de enero y nada más bajes 100 gramos. Pues obviamente te caes. Y eso porque traía otros tenis. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? A ver, ¿quieres bajar 10 kilos? Son 800 gramos mensuales. Son 200 gramos semanales. Entonces, tu objetivo es llegar, y además con una variante del 10%. Dividirlo y que sea cuantificado. Microbatallas, le llamo. Claro. Cierto. Entonces, tu vida, tus proyectos... Microbatallas. Eso me gusta. Tienes que ponerlo como microbatalla del día, de la semana. Porque si yo quiero ser billonario, pues no me puedo poner que en un año. No, a ver. Bueno, y también para qué quieres, ¿no? O sea, porque... Hay gente que es bueno, que tiene esa ambición y dice... No hay nada. La riqueza empieza cuando aprendes a administrarte. Claro. Ahí es donde empieza. No hay un límite. Porque a uno le gustan diferentes cosas. Y el ser humano es aspiracional. Y es respetable. Pero primero aprende el paso de administración para que luego puedas ir justamente alcanzando metas. Que ese es el tema. Entonces, hay que dividir. Ahora sí que divide y vencerás. Así es. Como diría, generalmente lo tomamos en el sentido malo, pero vale la pena cuando tú tienes esto, un objetivo, y entonces quieres llegar a él. Entonces, hacerlo como en abonos, vamos a decir. El dividir y vencerás, yo creo que es para aplicarlo aquí. No... Tuve un ex socio, digo, como tú dices, no menciono nombres, donde le encontraba ponernos en contra a todos, porque él creía que así, él dominaba la información y la comunicación y el control de la empresa. No era Trump. No, pero ha tenido ahí genes con él, yo creo. Yo creo que sí, oye, porque me sonó, ¿eh? O sea, nada más faltaba su foto. Sí, últimamente han salido varios. Oigan, este, pues, prácticamente ya nos estamos yendo. Bueno, ¿cuándo es tu próxima? ¿Tienes al plan de alguna conferencia? Vamos a sacar una gira. Una gira. Vamos a hacer una gira de conferencia, de un primer nivel, de cómo sintonizar y encontrar tu razón de ser. Ok. Y vamos a hacerla en junio, pero viene el mundial. No, pues no. Funciona, entonces lo vamos a hacer después del mundial. Eso y la Virgen de Guadalupe, no te pongas con ellos, porque no se puede. Te lo puedo decir por experiencia. Y semanalmente publicamos un videoblog, un lunes, en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí están sus redes, para que ustedes lo puedan seguir, a Salvador Cabavie Moro. Y nos encuentran como Sacamo, entendimiento. Sacamo. Sacamo. Y la verdad es que diario posteamos, y diario tenemos una transmisión en vivo, le ponemos café con Sacamo, los miércoles en la noche. Y la verdad es que me gusta platicar y contestar a la gente inquietudes, y agradezco mucho la comunidad que se ha hecho. Pues qué bueno, y eso quiere decir que la gente está obteniendo un razono. Primero que la gente está buscando una respuesta, una solución, que como yo siempre lo he dicho, la mejor solución es que uno deje de ser el problema de uno mismo, y ya dejando de ser uno problema de uno mismo, entonces ya él puede estar bien deambulando por este planeta. Y segundo, ¿qué está teniendo la respuesta? El apoyo y además la comunidad, porque también la gente se reúne para poder tomar esos, o sea, con los símiles para poder salir avante. No, yo te agradezco mucho el espacio, la oportunidad, y también a la gente que ha puesto la confianza en escuchar mi experiencia, porque es lo único que hago, yo soy un mensajero, no he inventado nada, simplemente he ido descubriendo ciertas cosas que ya las conocemos. Y que las retomas, que las aplicas, y que has logrado aquilatarlas, y que lo transmites, porque eso se nota, déjenme decirles, cuando alguien habla con una verdad, con respecto a lo que está sintiendo, y lo que sabe, definitivamente lo proyecta, y esa es la enorme diferencia de lo que la gente que, a la que sí le puedes hacer caso, y a la gente que no hay que hacerle caso, porque si hay gente que no, si no, anda por ahí también, acuérdense, acuérdense que si de repente, ahora sí como diría, no se trata de religión, pero si hay como falsos profetas por ahí, entonces vayan con cuidado, pues muchas gracias a ti, y pues ya estamos, y bueno estamos viendo, porque hay muchos temas, entonces estás invitado para que regreses, te robaremos de la agenda, que bueno que aguantaste vara con equivocarme al principio, pero bueno, así saben que yo soy medio, así, bueno Roberto Yañez, la buena vida, pásenla muy bien, y nos estamos viendo ya los martes, y los jueves a las 12 del día, a través de RadioTV.mx, nos estamos viendo, bye.